¡Hola a todos! Soy Connie, astrónoma de Planetary Usage. Hoy en día estamos acostumbrados a ver muchas luces de noche, como por ejemplo las luminarias de las calles o los carteles publicitarios. Pero, ¿sabían que estas luces pueden estar dañando nuestros cielos? Esto es un fenómeno conocido como contaminación lumínica. Hablamos de contaminación lumínica cuando el uso de luz artificial trae problemas para el cielo nocturno, la biodiversidad y la salud de las personas. Ahora, esto no significa que no podamos usar luces de noche. Necesitamos espacios iluminados para poder ver y desplazarnos. Pero, queremos que esas luces sean utilizadas de forma eficiente y responsable. Si no se controla, la contaminación lumínica puede causar problemas para los seres vivos y los ecosistemas. La luz excesiva puede poner en peligro a muchas especies nocturnas y altera los ciclos de sueño de animales y humanos. La luz excesiva en las calles también puede encandilar a peatones o conductores, lo cual es muy peligroso y puede causar accidentes. Además, la luz artificial hace que el cielo nocturno a su alrededor sea más brillante, lo cual hace, por ejemplo, que no podamos ver las estrellas, o que solo podamos ver unas pocas, que son las más brillantes. Es por esto que en Santiago es tan difícil ver las estrellas en comparación con lugares más alejados de las ciudades. Las luces de la ciudad son tan fuertes y brillantes que no nos permiten ver el cielo. En Chile, se vuelve particularmente importante el cuidado de los cielos oscuros debido a su importancia en la astronomía. Los cielos del norte del país son de los más claros y despejados del mundo y próximamente van a concentrar el 70% de la capacidad astronómica mundial. Sin embargo, si las luces de las ciudades cercanas no están reguladas, van a hacer que sea más difícil observar el cielo y realizar todo tipo de investigaciones. Combatir la contaminación lumínica no significa dejar de usar luces de noche, sino regularlas para que se usen de forma más eficiente. Por ejemplo, hacer que las luces solo apunten hacia abajo para no enviar luz excesiva hacia el cielo. Asegurar que las luces no sean más luminosas de lo necesario y limitar la cantidad de luz azul emitida de noche, optando por luces más cálidas que son de menor energía. En Chile, existen normas de control de la contaminación lumínica que protegen los cielos de Antofagasta, Atacama y Coquimbo, manteniendo los óptimos para la observación astronómica. Estas normas se van revisando y actualizando mientras aprendemos más sobre cómo proteger nuestros cielos. Es importante estar informados sobre cómo podemos combatir la contaminación lumínica, no solo por la observación astronómica, sino también por nuestra salud, la de los ecosistemas, el ahorro energético, y para asegurarnos que tanto nosotros como las futuras generaciones podamos seguir maravillándonos con todo lo que podemos ver en el cielo. Eso es todo por hoy. Sigan explorando y nos vemos en el próximo video para poder seguir aprendiendo sobre nuestro universo. ¡Chao!